Música Dije que pensé que ya no se iba a poder Música A raíz de que él abrió su primera negra de ahorros Nosotros creamos un producto Un producto de ahorro específicamente para los niños Es un sinónimo de honestidad De perseverancia Y realmente es un ícono De ejemplo aquí en el Aquí en Puyo, no solamente aquí en el colegio Ha estado en los buenos y malos momentos En mi vida Yo le quiero demasiado a mi hijo Porque es el único varón Yo le quiero mucho a mi hijo Él con una canasta salió adelante Música Música Yo estoy seguro que si no hubiera ido a venderlo De hacer las habitas De hacer todo eso Estoy seguro de que no hubiera pasado todo esto Porque ese camino, ese caminar Hizo de que yo pueda ver las cosas de diferente manera Música 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 Música